Música Parte final del deportivo, comenzamos el programa con, bueno, esta gran noticia de Florencia Chagas quien es, bueno, selecta en la ronda 3, Pick 31 de Indiana Fever en la WNBA jugadora de Empoli en el básquetbol italiano dejando muchísimo y haciendo muchísimas cuestiones, fundamentalmente historia para el básquetbol argentino. Saludamos rápido a Autaro Fraga, quien es la pareja justamente de Florencia quien es Villamariense, hombre de ameguino, importante base de los buenos que tenemos aquí en la provincia de Córdoba. Autaro, imagino, la alegría ante la situación desde lo personal, lo deportivo, bueno, lo afectivo, cómo has vivido un poco todo este tiempo imagino con mucha convulsión. ¿Cómo estás? Javier es mi nombre, ¿todo bien? Hola Javier, buenas tardes para vos y para todos la verdad es, estamos todos bastante shockeados con la noticia, pasó todo tan rápido, todo muy loco, todo muy loco, estamos con una mezcla de sensaciones y sentimientos tremendos, la verdad que bueno, mucha felicidad, mucha felicidad porque parecía algo, no sé si inllegable, pero bueno que tenga un proceso un poco más largo y sin embargo ya estamos hablando con los hechos. Hablamos con Gregorio Martínez, el entrenador de la selección, cuando comenzamos el programa y él, te digo la verdad, lo notamos como muy, como que se podía dar, que no era ninguna cuestión utópica que Florencia sea elegida en este draft porque bueno, evidentemente está recontra la altura de que eso pueda pasar. ¿Vos cómo lo vivías? Había esperanzas internamente decías, bueno, puede ser, no puede ser, hay chances, no tantas, ¿cómo lo vivías? Es que creo yo que los que la conocemos realmente y sabemos todo el proceso que lleva hace varios años y todo el esfuerzo desde el día a día, desde hace un montón de tiempo, nadie duda de sus capacidades y nadie duda que puede estar en la WNBA. Nada más que obviamente uno uno de ellos la ve como Florencia Chaca, selección argentina, juega en Italia, todo y quizás nos olvidamos que la edad que tiene es muy corta, es muy joven y bueno, está dando pasos agigantados. La verdad que es algo, una noticia increíble, que sí que podía pasar y bueno, ya pasó. Nada, como te digo, es todo muy loco y ahora bueno, ya está, ahora ya salió la noticia, ya sabemos que está allá dentro de un equipo y bueno, ahora a ver qué sucede, hay que esperar igual que pase un poco el tiempo para ver si va para Estados Unidos. El primer paso es ir a entrenar, es tipo ir a un campus y conocer todo lo que es el mundo de WNBA y bueno, después también lo que necesite el equipo, si la ve que ya está para asomarse al equipo o solamente para entrenar, eso lo verán después allá, pero bueno, ya el primer paso que es histórico está dado por suerte. Florencia llega o al menos es seleccionada por estar jugando en Empoli. Te quiero preguntar, ¿qué es un poco el básquetbol italiano? Que es una gran tradición de básquetbol de hombres y de mujeres, pero ¿qué es Empoli específicamente, el club donde hoy está Florencia? Bien, bien, Empoli está jugando la A1 femenina, ella está a préstamo desde su club, que es el primer club que fue desde acá de Argentina al Family Esquío y la dieron la préstamo este año para que sume más minutos, para que tome más rodaje, más experiencia y bueno, y en un futuro poder volver al Family Esquío, que es un club muy grande en Italia, que juega a Euroliga y todo, pero bueno, lo que respecta a Empoli, sinceramente el club hizo una campaña histórica, entraron a playoff, jugaron Coppa Italia, que era algo que no venía sucediendo hace un par de años, y bueno, con lo que respecta a ella, hizo y está haciendo una gran temporada, una gran campaña, sumando un montón de minutos, sumando cosas nuevas, aprendiendo mucho, fue muy meritorio de parte de ella haber salido de la zona de confort, haber estado tres años en un mismo club, y ahora haber tomado la prueba de irse de ese lugar, a un club nuevo, con compañeras nuevas, técnico nuevo y todo lo que significa ello, así que bueno, como te digo, están haciendo una gran campaña, ya están en etapa de playoff, y bueno, vamos a ver hasta dónde las pone el torneo. Esta pregunta es para el Lautaro, jugador de básquetbol, ¿cómo le describirías a Florencia jugando, digo, de colega a colega, digamos, para quienes no somos especialistas, ¿cómo podrías tipificar su juego? Está bien, está bien, igual te lo voy a decir como se lo digo, como se lo dije, se lo digo siempre a ella, es una jugadora muy agresiva, con mucho temperamento, tiene mucha personalidad, es una jugadora, creo yo, que cualquier equipo quiere tenerla en su equipo, por la garra que te da, por todo lo que pone dentro de la cancha, es muy talentosa además, creo que su punto más fuerte es el tiro de tres puntos, tiene un gran tiro de tres puntos, está creciendo mucho con la lectura del juego, toda esta temporada que ha tenido muchos minutos y muchas situaciones de juego, ha mejorado mucho lo que son las lecturas en los pick and roll, en el juego de equipo, en ver las ventajas, creo yo que su techo todavía está muy lejos y año a año va a seguir mejorando y bueno, este paso que es la WNBA es parte de todo el camino que le queda por delante. Seguro, bueno, el país habla de Florencia, creo que nos está viendo, así que le mandamos de aquí un gran saludo, que es un gran orgullo del deporte argentino, desde Italia, y te pregunto, Lautaro, ya me aparto un poco de esta cuestión, pero por ustedes, por Ameguino, por la Liga Argentina, el básquetbol hoy, ¿cómo ha sido en este tiempo tan especial, tan difícil? Bueno, ¿cómo lo han vivido? Desde tu lugar, ¿no? Lógico. Sinceramente, bien lo dijiste vos, voy a sacar un poco tus palabras, todo este tiempo es muy difícil para todos, esta pandemia la verdad que no ayuda a ningún equipo, pero bueno, somos privilegiados de poder estar compitiendo, de poder seguir jugando, de que el torneo siga para adelante. Sinceramente, sinceramente, no sabemos cuánto más va a ser viable esta realidad, pero bueno, mientras podamos seguir jugando, hay que aprovecharlo y disfrutar cada juego como si fuese el último, hay que verlo así, porque está todo bastante complicado, pero bueno, acá en el club las cosas, ya es algo sabido lo que voy a decir, que las cosas se hacen muy bien, se están haciendo muy bien, está habiendo muchos cambios en Ameguino, es un club modelo, un club ejemplo para toda la liga argentina, y bueno, esperemos que dentro de unos meses lograr el objetivo que el club se propuso a principios de temporada y poner a Ameguino donde realmente se merece. Lautaro, abrazo grande, terminando el programa nosotros aquí, así que bueno, una linda manera de hacerlo contigo y esta historia tan linda. Que andes bien, buen fin de semana y será hasta la próxima. Bueno Javier, muchas gracias a vos, buen fin de semana. Bien, es Lautaro Fraga, pareja de Florencia Chagas, del cual todo el país habla de ella, ¿por qué? Porque bueno, ha sido elegida, al menos en la tercera ronda del draft, en el pick 31, de esto que es jugar en el básquetbol o en la NBA de las mujeres, la WNBA, el Indiana Fever, y esperemos que pueda darse, si no es hasta la temporada, la próxima allí haciendo, bueno, las cosas realmente muy bien en Polibasket en Italia. Nosotros nos vamos, gran programa, gran semana como siempre, ya no sé más que decir. El saludo para todos mis compañeros y por todos ustedes, fieles seguidores del Deportivo. Buen fin de semana, hasta el lunes. Chau, chau.